Hola, ¿qué os parece si hablamos hoy de la diferencia entre a bordo, junto o separado y acerca, junto o separado? Bien, empezamos por a bordo. A bordo es un sustantivo porque es lo mismo que abordaje. Y aunque ahora no haya piratas, podemos hacer el abordaje, por ejemplo, la policía, el abordaje de una embarcación de contrabandistas. También lo tenemos con sentido de entrar en un tema, abordar un tema. Por ejemplo, aquí, que nos dicen ejemplos de cómo abordar el tema de la muerte con los niños. Y en cambio, separado, como el bordo es el interior de una embarcación o de un transporte, Pues vemos muchas veces en los coches, ¡ojo! Un niño o un bebé a bordo. Está viajando en ese transporte. ¿De acuerdo? Pues venga, vamos a ver si lo hemos entendido haciendo unos ejercicios. Bien, pongamos a bordo junto o separado en estas oraciones. A ver cómo abordo este tema de la vida a bordo de las carabelas de Cristóbal Colón. A bordo del avión siniestrado viajaba un equipo de fútbol. En la redacción, abordo el problema de su rescate. Aquí están las soluciones. Veamos ahora el acerca. Es un verbo. Verbo acercarse, aproximarse, juntarse. Pero también es un adverbio de lugar. Significa sobre o con respecto a. Y se suele usar con el de, acerca de. Por ejemplo, en este blog tratan acerca de temas de literatura. Acerca, separado, al verbo de lugar o tiempo con la proposición a, significa aproximadamente. Por ejemplo, algo que desgraciadamente vemos a menudo en las noticias. Rescataron a cerca de 4.500 migrantes. O invitó a cerca de 1.000 personas. A ver si se ha entendido. Unos ejercicios. Ya sabéis. Acerca, junto o separado. Primera frase. Trataron acerca del problema. El bus te acerca al centro. Dijeron acerca del accidente. Que el apagón afectó a cerca de 1.000 personas. Ya, pues veamos las soluciones. Todo bien. Estupendo. Hasta la próxima.